La misión La misión del dominante ibérico llamó a este enclave de promisión y esperanzas, la tierra de las esmeraldas, en su apetencia de extracción y pillaje. La independencia se fragua mucho antes del 5 de agosto. Nace en el mismísimo barco negrero, cuyo naufragio no fue casual, sino un motín en búsqueda de libertad. Agosto, mes del bicentenario, recuento heroico de una independencia que se fraguó en la lucha permanente de negros, mulatos, blancos y mestizos. 200 años de independencia es el simbolismo de la gesta de Río Verde, pero también representa cruentas luchas de esclavos en la Tola, Iscuandé y otros lares para romper sus billetes y alcanzar pan y libertad. El 5 de agosto de 1820, fragua libertaria donde no solo los criollos hijos de los españoles de Zepa, también negros y mestizos. Que la historia no recoge, empujaron la rebelión contra un sistema colonial en decadencia. El 5 de agosto de 1820, fueron liberados del colonialismo español la Tola, Río Verde, Atacames y La Boca. Al mismo año, la insurgencia había liberado Tumaco, Iscuandé y Buenaventura. Los esclavizados no festejaron, pues debieron continuar por territorio y libertad. Se cumple el bicentenario de la gesta que empezó con fuerza aquellos días de agosto de 1820. ¡Gracias!